Apasionado Apasionado por la sierra me verán en todos lados Carreteras y caminos complicados De Jesús siempre voy a predicar Sigo fuerte Este reino no arrebata a los valientes Del imperio de Jesús soy influyente Reginaldo así me pueden llamar Les animo Que se avierten a llevar el Evangelio Esa tele les está quitando el tiempo Jesucristo ya no tardará en llegar No se necesita ser grande para comenzar Solo comenzar con el grande Y esto es Recio Music Yo predico un mensaje que transforma a los perdidos Importantes somos pa' que Jesucristo Se comparta sin importar el lugar Desafío a sufrir por causa de mi Jesucristo A vivir este mensaje tan bonito No te cambia esto te va a transformar Solo acciona Dale Recio y predica a las personas Un saludo al rancho de la amante cosa En Durango predicando mi Andellar